Vamos a contar el episodio en particular porque Steffi estuvo hablando con las chicas, con las agredidas, con Camila y con Brisa, pero me quedé con algo que decía recién Viviana, no solo era el sueño de Tiago, sino de varios familiares que querían estar en Gran Hermano porque tres se anotaron por lo que contaron ellos mismos, las dos hermanas, justamente las agredidas también se habían anotado y quedó él. Bueno, la producción lo eligió a él, vaya a saber por qué motivo. También quería aclarar cómo es el protocolo. De Gran Hermano, porque muchos especularon ayer en las redes, obviamente no tienen por qué saberlo, pero en programas también, qué se hace ante estas situaciones. Cuando los participantes firman el contrato, no sé cómo habrá sido tu caso Viviana, si lo leíste completo o no, en ese caso cuando se firma, por lo menos estos firmaron cada uno de los chicos y les preguntan con qué noticia, esto está por escrito, debieran romper ese aislamiento. O sea, si fallece un familiar, si pasa alguna tragedia, no sé, cada uno contesta lo que quiere y queda estipulado por contrato. Por eso no se le avisó a Tiago lo que había ocurrido. En el contrato de Tiago no está que el padre fuera preso o que hubiese un hecho de violencia en la casa, eso se ve que no lo especificó. No sé, la verdad, qué especificó, si especificó algo tampoco, pero la producción por norma rompe el aislamiento cuando... Cuando ven el contrato. Cuando está estipulado algún episodio puntual. La prioridad de la persona que está jugando. Pero esos episodios los pone el participante. El participante. Claro. Yo recién hablé con... A vos no se te van a cubrir 20.000 cosas. No, bueno, en este caso, que es un episodio de violencia, no es la primera vez que pasa dentro de su familia, porque el papá tiene antecedentes, entonces ya pasó este episodio.